Vamos a ver como son Mira, mira que respawn de puta madre que tengo, dos enemigos delante ¿En serio? Si Pues he salido contigo Pues mira No, dos no Cuatro No, que estamos, que hemos hecho un sub-respawn Ostras, ¿tú y esto? Infiltrados Aquí es cuando tienes que poner el para Bueno, he matado a Willy, me he matado por detrás Esto es imposible, o sea, hemos nacido tú y yo rodeados de enemigos Muy lógico Nada, salgo contigo, eh Si, cuidado Aquí es cuando tenía que sonar el mítico sonido de Battlefield Y ponerle tú el logo de Only Battlefield Guau, 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 guau Coge Hay que denar más Eso es una spaz, tío No, es un M98, que es peor todavía Un del 5 Qué bien, con una pecheneg Voy a ver si puedo subir a D Ok, te acompaño Toma, no escope, chato Pelotas, chato Te dice que estás en toda la boca No, 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 no No, 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 muere Uff, estaba cogiendo este arma, tío Corre No, me ha matado No, me ha matado Me ha matado un calvo, tío Dame la spaz Tengo unas spaz Venga, uno menos ¿Dónde está la gente? Aquí, tío Aquí delante Venga, muérete Asómate tú también, hombre Ha muerto, creo No, había otro Venga, esto está quedando bonito Por abajo creo que viene uno No, 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 no tengo ni puta idea Bueno Vete feo No, por aquí no viene nadie Te has llevado un escopetazo rico, eh Uff, voy a coger arma Otro escopetazo Uff, ven aquí, ven aquí que te he visto Ven aquí, que te he visto Ese lo maté yo, Sara Se ha muerto, papá ¿Dónde vas, Bambi? Hay que tomar banderas, eh Sí, sí, estoy en D Estamos dándoles cañita No estamos ganando, pero le estamos dando Y estamos jugando casi nosotros todas, eh Venga Cuidado Tengo otra arma Huye Venga, muerto Vamos a B, que la están retomando A B, vale Se la han tomado ya con café y todo Vamos a ir por fuera, tranquilamente Sí, como el que no crea cosas Dices, venga Hola, quédase Y sin munición de nada Vale, vale Perfecto Vamos a tocar que vea un arma Uff No tengo munición Tengo 18 balas, tío Bájanos pa' abajo Mierda No, 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 no Me he matado Uff Hay que ir a por C ¿Está contigo? Sí Go No sé dónde estoy Vale No, 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 no ¡Qué hijo de fruto! Va, salgo contigo, eh Hay que tomar banderas ya Y es aquí un ACR ACR O no, es cara Bueno No vale, no vale Dispara balas Tenemos uno por aquí Por la corretora es tuya, eh, Serpi Eh, lo veo Muerto Buena No hagáis más disparos ¡No! Joder, tío A mí esto de que no me entere Cuando me están disparando Me revienta, eh Aguanta, 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 aguanta No, no Directamente Bueno Cuidado, lo tengo delante ¡Hostia! ¿Y no muere aquí el colega o qué? ¡Granada, granada! Sí Me la... Para mí Fue... Le tenía cariño La vi tan redondita Sí, ¿verdad? No, no, Sara Corre A la siguiente bandera Que veas ocupada ¿Qué no? ¿Qué voy a hacer, tío? Muerto, muerto, muerto Muerto, he matado al AC ¿Sales en mí? Sí, estoy contigo Que se peguen los necios Venga, se cae Venga A huir Dao 12 No, no está D No, vale No, pa, D Tenemos una encima, pero bueno Ya, es lo que está viendo No lo está viendo, estaba a ti No, yo le tiro la granada Y si le da, le da Y si no, pues Metemos aquí, eh ¿Dónde está? Le doy la vuelta ¿Sigues por elante? Vale, llevo escopeta, eh Vale Uff Me va a matar No, muerto uno, pero queda otro Uno muerto Creo que está todo No, queda aquí uno con una gorda Me ha matado Mira, estamos remontando, Sara Muy bien Algo en ti Estoy en ti Oye, tío Muérete ya, coño Derecha y uno Ya, ya, lo estoy intentando que no me mate Los poté Bueno, yo voy a tomar bandera que es importante Bueno, que amigo, ¿te mueres? No, ¿qué dices? Ah, no fue este Vale, vale, vale Ah, fue un tío tumbado con un bipode en un tejado Ah, que bien Vamos a ver Que estamos aquí al lado Buah, chaval, lo que hay en B, tío No, pues yo estoy en B y no hay nada Ah, no, están abajo Venga, arriba Venga, punticos, pa' mí Suben por las caderas ¡No, no, 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 no! Menos uno Sube a otro Subí a otro, eh Muerto Coño, este no es, es bueno Venga, C Coño, por detrás Bueno Venga, hay que hacer, hay que hacer Otro padre Por detrás, por detrás y por la izquierda Sí, sí, pues hay unos padres de familia que te cagas Sí, me acaba de matar El Bellator este 89 Madre mía, tío Al Bellator este le hay que dar en los huevecillos Para joderle las avianas Sube Va, nos están jodiendo otra vez No puede ser, no puede ser esto Eh Mierda, por lateral Venga, otro padre de familia Otro muerto, venga Vámonos Eh... C Vale, tomada ¿Dónde vas? Buenas, Serpi Dos muertos Venga C cayó A por B Vamos como... ¡No! Buena, buena Lo han matado Lo han matado Lo han rajado por detrás Es que ha metido un francazo en la cabeza Que me ha revintado el Grenier Venga, están tomando E Muy bien Han retomado C Vale, de momento vamos por superioridad Mientras mantengamos a 3 a 2 Ganamos No, otro, otro, otro Vale, uno muerto aquí Voy a C, eh Yo también Izquierda, Sara Lo he visto, lo he visto Muerto Vale, bien Venga ¿He escuchado un cuchillo por ahí o que es cosa mía? No, no, he escuchado mi escopeta Caras, escaleras Muy muertos Buena Venga A por D Mierda, hay un tío delante con ballesta ¿Está matado? Sí Estaba recargando Algún tis, ahora Vale, otro Ah, vale, por fuera Por fuera, por fuera Muy bien, muy bien Sí, sí, sí Me ha atado a escopeta Perfecto Cuidado Cuidado Me lo han robado el arma, tío De esta arriba, tío Sí, pero D la están campeando desde fuera ¿Qué cojones me pasó el ratón? No, no, recuperate ratón Por favor Ratón, por favor, eh Venga, venga Ganamos, ganamos, ganamos Toma de, toma de, toma de Ganamos Tómala Yo me he quedado por aquí matando ratas Vamos Bien, bien, bien Uff Tómala